¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas? Y se le pierde una de ellas, y nueve en el desierto, y va tras la que se le perdió hasta que la hallan. Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, alegrados porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo, que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. El nuevo sol, después del grande humo, llega al sol, después de los tres humos, con el despertar del joven y la renovación de la tierra. Una gran capitana, que se alza cada vez más, sobre todo en este fin de tiempos, la mujer vestida de sol, elegida por Dios, que está en el Apocalipsis, que es nuestra Madre Santísima. Dio en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Apocalipsis de San Juan. Día llegará en que la luz se hará, y no será precisamente con la luz. Benjamín Solari Parravecini vaticina la llegada de la Virgen María a la Argentina. Benjamín Solari Parravecini vaticinó la llegada de la Virgen a España, y así fue Benjamín Solari Parravecini, también vaticina lo mejor para Argentina y España, un lazo, una unión inquebrantable entre ambas naciones, y un puente espiritual que será protegido por los navieros interplanetarios, mensajeros de Dios. Cuando Benjamín Solari Parravecini nos entrega este mensaje, nos está diciendo algo más, nos está diciendo que tanto España y Argentina, la madre patria del catolicismo, y su hija argentina, Mariana del nacimiento, dejarán de estar en la posición en que se encuentran, y serán luz para el mundo. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Grigian, y esta es la segunda parte de los lazos que unen a Argentina con España, el puente espiritual, el tema garabandal, y el tema de la Virgen. De hecho hay un garabandal físico, que es el lugar, ¿no es cierto?, pero también hay un garabandal espiritual, hay muchísima, pero muchísima gente en Argentina, que ama todo lo que pasó en garabandal. España será lazo de amor con Argentina, en sus tierras ambas se verá a la Virgen, y la fe será en ellas, en su hora. Que lo reconoce, que se nutre con todo lo de garabandal, que le ha cambiado la vida también lo de garabandal, y sin embargo no vino a España y no conoce garabandal, o que intenta vivir los mensajes. Ese es el verdadero garabandal, ¿no?, que es el espiritual. Fundamental entender la historia para comprender lo que Paradecini profetiza para Argentina como España. Es muy importante hacer historia. Argentina tiene usurpada las Islas Malvinas, y España el Peñón de Gibraltar. Es muy importante saber que en el mundo rige una programación lingüística, la que los ingleses comprenden muy bien y sacaron provecho. Nosotros tenemos las Malvinas, llevo las Malvinas en la sangre, pero tenemos que entender que la connotación de la palabra Malvinas es negativa, porque deriva de Malvinas. Y el Peñón de Gibraltar también lo mismo. Tiene una connotación negativa. El Peñón connota empeño, cedo, dejo, regalo, empeño, Peñón. Entonces es fundamental el tema lingüístico. Con la victoria en 1704 de la escuadra anglo-holandesa, España terminó cediendo a la corona británica, el Peñón de Gibraltar, la que se formalizó con la firma en el Tratado de Utrecht en 1713. Cuando España se despertó de lo que firmó en Utrecht, comenzó el ciclo de la debacle. Los británicos victoriosos con el famoso Util Posiditis Juris, o poseído jurídicamente en la legalidad, se reían. Nosotros nos hicieron firmar también una rendición y un tratado. ¿Y en dónde fue firmado la rendición de Malvinas? En Madrid, en la madre patria. No es casualidad. España recibirá una raza de seres hermosos venidos de un pecado de nuestro sistema solar. La Argentina igual los recibirá y establecerán un puente de comunicación entre ambos países y el planeta de origen. España y la Argentina serán unidas por un puente espiritual sostenida por naves interplanetarias. En ambos países volarán navieros blancos. Los navieros interplanetarios mensajeros de Dios, ayer ángeles, llegarán al mundo en número cada vez mayor. Ellos se manifestarán en diferentes maneras, queriendo advertir al hombre inconsciente el peligro del átomo. Y cuando habla de ambos países morarán navieros blancos. No es otra cosa que una alegoría a los ángeles. Seres alados viajan los mundos, mensajeros de Dios. Argentina, tierra bendita. Los discos voladores sobre América. Portan el mandato superior. Mensajeros del Señor llegan a la tierra. Aparecerán volando las alturas círculos de luces trayendo seres extraños de otros planetas. Si serán los que vinieron a poblar la tierra, se dirá. Y se dirá bien, si los que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento o la voz de Dios, serán y de nuevo se les verá y se les verá y se les escuchará. Seres interplanetarios vienen a la tierra en paz. Estas naves interplanetarias que vienen a unir este puente espiritual son hermanos de otros planetas que son enviados por el Señor para darnos el mensaje. Estos serán vistos por ambos países y no hay que darle mucha vuelta. Son hermanos de otras galaxias que tienen la misión de darnos el mensaje de Dios. Hay que imaginarse si le fue difícil a la Virgen encontrar apóstoles en España que se tuvo que ir ni más ni lejos ni más ni menos que a Argentina para buscar a alguien que dibujara su mensaje. Estos lugares marianos, ¿no? Qué especiales que son. Realmente la Virgen está formando algo especial ahí. Está tejiendo muchas redes. Lo que es también la amistad en la hermandad en María, ¿no? Que hoy estábamos... Hoy, hace 15 días fue. Y hoy estamos como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y siento el cariño de ellos y me siento... Y esto me ha pasado en toda mi vida con personas que he conocido en Garabandal y en otros santuarios marianos también. En Argentina, por ejemplo. Una iglesia muy especial. Una iglesia donde reine los dos sagrados corazones. Una iglesia muy especial. Una iglesia donde reine los dos sagrados corazones. Los dos sagrados corazones. España será lazo de amor con Argentina. En sus tierras ambas se verá a la Virgen y la fe será en ellas, en su hora. España franca, Argentina franca, ternura maternal. La palabra celeste llegará a una aldea de España y se le escuchará. Increíble. En la hora 5, hora de la hora lunar, llegará a la espacial nave de Ares y dirá, pasada la tribulación, nuevamente llegará el Sol. El pájaro celeste de pecho blanco se posará en la argentada tierra salvada y cuidada por Dios. Llegará el reconstructor. España y Argentina serán nuevamente una sola. El lazo será tan fuerte que nadie podrá romperla. Pero si algo juega en contra del lazo entre España y Argentina es la terrible leyenda negra que como boletín propagandístico supo manipular tanto Holanda como el Imperio Británico, ambos enemigos de España y con clara intención de que la Hispanoamérica fuera comprando esa mentirosa historia creada por el enemigo, enemigo tanto de nuestra madre patria como de nosotros, sus hijos. ¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas y nueve en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la hallan? Y al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso y cuando llega a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. España y Argentina será nuevamente una sola el lazo será tan fuerte que nadie podrá romperlo será luz para el mundo en ella se verá la virgen una porque es capitana del catolicismo otra porque es hija del catolicismo y es mariana y es argentum viajan ya hacia la tierra naves interplanetarias invisibles a los humanos estos seres invisibles a los humanos conviven en nuestro planeta desde siempre y moran en templos y conventas últimas noticias anuncian el arribo de los invisibles en masa llegarán a la tierra nuevamente seres extraterrestres llegarán en naves espaciales diferentes de diferentes planetas y habitarán los cráteres voltoniosos de los andes y del sur patagónico y del sur de los Gracias por ver el video.